hola amigos amigas bienvenida a nuevo vídeo esta mañana vamos a preparar papakashiki mi hijo ha venido de lejos él me va a ayudar esta mañana así es amigos y amigas yo soy su hijo soy uno de los siete hermanos bien esta mañana vamos preparar como ha dicho ya mi mamita como más conocido tía julia cariñosamente entonces para ello vamos a primero sacar papa fresca y de allí ya pues vamos a preparar el papakashiki acá más conocido en la región ancash en otras regiones también conocido como chupe de papa o sopa verde a ver bien por acá está la raíz más gruesa entonces esto quiere decir que acá hay papas más grandes bien entonces así vamos a sacar papa fresca para preparar papakashiki acá abajo tenemos otro huerto más de ahí vamos a coger a este hierbas y acá estamos sacando papa ahora vamos a enseñar paso por paso cómo se hace papakashiki en este plato típico pues entra diversas hierbas es como muñá más conocido como menta luego entra también pues este hierbabuena hierbabuena un poco de ruda y hay otra plantita y hay otra plantita que se llama cachua en castellano le decimos paico con estas hierbas va a salir riquísimo a ver voy a coger cebolla para el adrezo verdecita verdecita fresquito acá mi papá también viene cultivando ¿qué estás cultivando pa? espinata le has metido abono orgánico ¿no? de oveja ahí está abono orgánico ve con razón que sale grande está abono orgánico ¿cuánto tiempo hay que esperar? ¿un mes, dos meses para que salga? dos meses esta olla es para hacer papakashiki estoy echando un poco de manteca ahora la cebolla para hacer adrezo para que salga rico así antes cocinábamos con mi mamá con olla de barro y se sale más rico antes cocinabas tú también ¿no? cuando eras soltera ¿tu 15 años? ajá, cuando ya era joven, de 15 años, de 16 años ya me iba a trabajar ya ah ya, siempre mamá, siempre tú has sido trabajadora pues ¿no? sí toda tu vida ajá, hasta ahora hasta ahora, así tiene que ser pues siempre hay que estar activo se ha echado manteca de chancho y cebolla china hay que esperar dorar luego para agregar agua y les vamos a compartir todo el procedimiento paso por paso para que puedan hacer ustedes también ¿no? ahora vamos a echar sal ya ya está dorando ya muy quemado también no vale así nomás verdesita nomás tiene que dar la cebolla así nomás y ya vamos a dejar hirviendo acá y hay que preparar la papa ajá, vamos a prepararla ahora voy a pelar papa y voy a picar para echar en la olla voy a preparar todavía así ahora antes mis mamás hacían así preparábamos papakashqui así es que ustedes también, amigas pueden preparar por les gusta yo lo que preparo ahora voy a picar a papa papakashqui y va listo como para frita ahora vamos a echar papa está hirviendo ya la olla ahí va a hervir ahora para cocinar para servirnos más papa va a agregar falta todavía para cuántas personas está tu ollita lo que estamos preparando acá sale para 5 personas para 5 sí con ya para todo no? ajá para todo entonces vamos a dejar hervir acá hasta que se cocine toda la papa y luego vamos por las hiervas vamos a estar buscando hiervitas hasta mientras vamos a la vuelta vamos ya ahora vamos a coger otras hiervas para papakashqui distintas hiervas acá hay tres quesitos esta es hierbabuena voy a coger estas hiervas son medicinales si si es bueno para el bicho ajá esto si tienes gusano en el estomago y después este ruda es también que los niños lo tienen bicho en su estomago se puede darlo y aparte hay una creencia de la ruda pues no que te da buena suerte si se bañan con ruda y todo eso es este este es su su pepa se le come hay hay tres tres eso así pasa se come esa es buena suerte esto lo que tiene se busca así ya le pasé ahora este vamos a coger culandros todavía fresquito no hay que hay que agregar bastante culandros no para que le dé ahí con textura al caldo si ahora falta muñá todavía que rico olor esto se le va a dar el gusto al kashiki va a salir rico rico ahora voy a coger este rocoto todavía miren aquí la espinaca también ya está por salir esta espinaca no que bonito podemos comer en caldo en arroz con pollo para cualquier cosa estofado también hay que coger rocoto un rocoto de paso hay una hierba que no hemos encontrado como se llama cachua dices cachua 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 paico se llame paico no hay no ya no tenemos eso es rico rico con eso y con esta hierbabuena es remedio para bichos que tienes en tu estómago bueno ahora vamos a tener que usar hierbabuena nomás falta muñá acá no si le vamos a buscar muñá así ahí para arriba en la hacienda huerta otra hierba indispensable para papakashki es este muñá fresquito cuanto más muñá le va a dar un sabor bastante rico tiene un aroma exquisito amigos este muñá de hecho es hierba medicinal no se toma bastante en mate de muñá y ahora vamos a usar en papakashki un caldo una sopa típica de la región Ancash se podría decir plato típico también no se usa bastante en desayuno porque es un plato que te da bastante energía y nutritivo ahora ya lave estas hierbas voy a apartarlo para picar este es muñá este es herbabuena este es culandro este es este es este es ya herbabuena ya los cuatro cosas voy a picar para echar en mi papakashki hay que todo lo que es la hoja nomás no si toda la hoja nomás primero voy a picar mi pero tengo que cuanto más hierbas entre al papakashki mejor ese rico ya sabe más más concentrado más rico y mejor no si de ahí después también se echa huevo huevo también vamos a echar bastante si 5 huevos así 5 o 6 vamos a echar uno de esos y y habrán puesto ya los gallinos estaban poniendo ya tiene 20 ponedoras no al día te van poniendo 10-15 si fresquito vamos a aprovechar ahorita y también queso no ya tenemos queso también si queso también hay mira este es herbabuena y ahora ruda todavía yo creo que es este rico rico si no sé cómo es es adictivo estas hierbas por lo menos muña y esta y acá hierbabuena ruda también no ruda también tiene un olor bien rico si por acá tenemos huevo los que ponen las gallinas esta es su ponedora ellos ponen donde sea no vamos a echar unos 5 o 6 huevos pero vamos a recoger todo ¿no? cuanto más huevo es más rico papakashki aquí está está calientito esto recién creo que he puesto huevo ahora ya tenemos listo ya las hierbas picadas las cuatro cosas acá tenemos este huevo para echar queso a ver voy a probar qué tal está el queso que hemos comprado mmm está rico rico está fresquito el queso recién hemos comprado para en la mañanita en la mañana así que ya vamos a echar todo esto a la olla ¿no? para servirnos ya vamos falta cancha también hay que hacer cancha sí sí ahorita y ahora vamos a estar echando huevo con la mañanita sí en la hora de decirme sí en el horario el cepito sigue hirviendo va a rebalsar creo no, no debemos va a rebalsar no ahora ya está tostando ya cancha ahorita va a salir bien revienta bien, ¿no? sí buena cancha siempre este plato sí o sí tiene que salir con su cancha papacaxi que donde sea, ¿no? sí mira cómo sale qué rica cancha ahora sí vamos a servir ya una vez para tomar qué rico miren aquí hicimos sale, ¿ves? y aquí hay que echarnos queso todavía, ¿no? listo cuando ya quieres comer sí, sí, sí en el plato también se echa ya se ve bastante rico ahora hay variantes de kashiki también, ¿no? se echa aquí oyuco también, ¿no? yo me acuerdo que preparaba con oyuco también este otros, otras cosas ¿qué cosa más echas? no sé con oyuco se prepara, Pedro es igualito como este se echa toda hierba no, pero es variante de kashiki pues con oyuco más, ¿no? sí, sí, sí es aparte ya, pues con calabaza y otro con calabaza también se hace con calabaza es calabaza tierno calabaza tierno es muy rico con calabaza no, aunque no se debe o sea, marzo abril ahí este eso es variante de kashiki pues, ¿no? de pepparkashiki se hace con varios tipos ya, vamos a desayunar ahora vamos a probar pepparkashiki cómo está está rico, rico ahora voy a echar más queso voy a probar también está rico, rico con canchita más rico todavía así, hay que ponernos así, no? sí se come así miren como ha tomado con textura el popocashki, con quesito rico se ve bastante bueno, se me hizo agua la boca así que voy a comer también este es mi plato vamos a probar canchita, no tiene que faltar aquí está, rocoto también bueno, vamos a desayunar qué tal está su su salsito rico, rico está está bueno, no? sí tenemos queso fresco el queso es lo que le da el toque final más rico sale miren, a ver el caldo sí está muy rico sí, con canchita ya está aquí definitivamente es un muy buen plato casi te has caído casi medio por atrás está rico, no? y para desayuno pues imagínense comiendo esto ya no tienes hambre hasta la tarde y eso pasaba antes comían desayuno papuakashki ya no almorzaban ya no ya íbamos con guiame y nomás ya a pastear en la tarde recién la cena gracias por vernos y por seguirnos y ustedes también pueden preparar si les gusta en su casa con toda hierba buscando o comprando sí, no? ahí pueden ya preparar en sus casas un buen desayuno mi mamá va a seguir compartiendo más videos seguro mi hermana le va a estar ayudando mi otro hermana también y yo también cuando esté vamos a ir compartiendo más videos de comidas naturales sanos de esta región y esta fue papuakashki así que amigos gracias a todos no se olviden de suscribirse seguirle a mi mamá comentar qué les pareció el plato y ya nos estamos viendo en un próximo video chau chau muchas gracias nos vemos